Por su parte, Karen García también fue una de las voleibolistas que se destacó en el festinal. Ella, al igual que Laura Jaramillo, representaron de la mejor manera este deporte en el corazón del Valle. Una de las fortalezas del equipo en el torneo fue la disciplina y la obediencia de seguir los consejos de su profesor. Pienso que sinceramente no fue muy bien, a pesar de que quedamos en un cuarto puesto. ¿Qué resultados positivos saca aparte del cuarto puesto en la tabla de posiciones? Pues que nos complementamos más como equipo, hicimos buenos nuestros trabajos, le pusimos cuidado lo que nos decía nuestro entrenador. La competencia en la que Karen y su compañera de grupo, Laura Jaramillo, participaron fue un certamen donde las rivales fueron de una categoría mayor. Pues para fogearnos porque nuestra meta es llegar a departamentales y ocupar la medalla de oro, o sea, el primer lugar. Entonces, para eso fue, para fogearnos con equipos de mayor edad. La joven voleibolista tiene presente cuáles son las debilidades que debe convertir en fortalezas. Yo pienso que yo hice mi trabajo bien, a pesar de que sí tuve unas bajas y que lo que yo tengo que mejorar es cuando esté cansada dar mi 101% aún más. Karen García, Laura Jaramillo y sus compañeras del Club Escoomer ya están enfocadas en ganar el primer puesto y la medalla de oro en los departamentales. Gracias. Gracias. Gracias.